Las Brigadas Centro Consentido son un proyecto del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. En ellas volcamos toda la presencia institucional para la gobernanza del territorio. Traemos a cada uno de los 17 barros de la Comuna 10 La Candelaria toda la oferta institucional en temas de seguridad, autocuidado, juventud, mujeres... Todo el concepto de Medellín Me Cuida, donde la Alcaldía tiene la posibilidad de relacionarse no solo con líderes y actores del territorio, sino con los residentes, evaluar las necesidades y llevar apuestas y propuestas inmediatas para la solución de problemas.